Los hombres lobos, vampiros, brujos y demonios aderezados por tatuajes, amor y aventuras son el eje de Cazadores de Sombras, la ciudad de Hueso. Cinta en la que un joven tatuado de nombre Jace ayudará a Clary, una chica mundana en apariencia, a rescatar a su madre. Acerca de la misma Lily Collins, hija de Phil Collins, quien da vida a Clary, reveló algunos pormenores. Y hay algo sexy en ellos y otro mundo, y creo que cuando estás creciendo y descubrimos quién eres, puede ser más fácil hacerlo en un mundo de fantasía. Y eso es donde estas cosas vienen a tocar. ¿Estás planeando la segunda parte? ¿Qué podemos esperar de esta segunda parte? Sí, más acción, más aventura. Hay todavía el román, pero obviamente estás dejado con un poco de un twist en el final de la primera parte, que es una parte que hace que lo haga un poco. Es un poco Star Wars, ¿verdad? Es un poco Star Wars en ahí, sí, exactamente. Pero sí, definitivamente más acción, por supuesto. Jace es encargado por Jamie Cumball Butler, quien ya había participado en sagas exitosas como Harry Potter o Crepúsculo, sin embargo, aquí lleva el primer crédito. Hay mucho más peso que resta en mis espaldas, hay mucho más responsabilidad para mí. Y así, es escargado, pero estoy honrado, ¿sabes? Me siento muy bendecido. A pesar de que en franquicias pasadas solo se ha manejado casi por debajo del agua la homosexualidad, como pasó con Dumbledore en Harry Potter, ahora el amor entre dos hombres será expuesto a través de Alec y Magnus Bain, encarnados por Kevin Sayers y Godfrey Gow, respectivamente, quienes en este filme solo intercambian miradas, pero más adelante habrá más. ¿Estás preparado para desarrollar el sequel de este filme? Porque, bueno, tú vas a tener una historia de amor, ¿verdad? Sí. Eso es algo que no hemos visto en muchas sagas como Harry Potter, Bellos Creatures, porque estamos hablando de un carácter bisexual y un carácter homosexuelo. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Yeah, I mean, I think it's, we're not approaching it as if it's anything different than any of the other relationships in the story. I think that's what, that's the point, is that it's not, I think if we make it different, uh, then it trivializes the fact that, um, it isn't really that different, y es lo mismo que cualquier otra relación. Así que no estamos muy enfocados en hacerla especial, solo es otra relación en la historia. Finalmente... ¿Cómo que invita a los mexicanos a ver Cazadores de Sombras? Cazadores de Sombras. Escucha, México, América Latina. Mi nombre es Jamie Campbell Bauer. Quizás no sé quién soy, eso es genial, pero vean esto. Sí, vean este film, The Mortal Instruments, City of Bones. Es increíble. Lili Collins wears a muy corta dress. Kevin Zeigas es increíble. Robby Sheehan es increíble. ¿Sabes qué? No tomes mi palabra. Vean esto mismo. Te amo.